bienvenidos a mi canal hoy vamos a hablar de un producto que me gusta bastante que es el de victory endurance tenemos el shaker chulo que nos han dado bueno vamos a hablar de lo que se puede hablar de suplementación deportiva tema de geles de lo que utilizamos los deportistas para hacer por ejemplo larga distancia sea triatlón sea correr por montaña bueno sea pero que sea pero de larga distancia sobre todo destinado a la distancia en este caso estamos hablando de la marca victory endurance tenemos productos por ejemplo podemos empezar por los geles los que sean los pam gel este gel que es un gel con una acción vasodilatadora y antioxidante y también energética es un gel que mezcla hidratos de carbono extractos de uva manzana y también lleva como aquí pone polifenoles polifenones arginina taurina y la vitamina b6 cuando habría tomado por ejemplo estos geles pues bueno pues estos que hay que tomar los cada 20 minutos son geles de 42 gramos como aquí pone y tienen 94 kilocalorías este tipo de gel solo tienen el sabor limón y la verdad es que aquí lo por ejemplo destina bastante para el tema de triatlón es una buena manera para para ese tema vasodilatador luego podríamos pasar por ejemplo un gel que yo utilizo muchísimo que es el energy up que sería este el energy up es hay varios sabores yo este aún no lo he probado es el sabor tropical como aquí pone yo he probado más el sabor mojito el sabor limón estos llevan cafeína también hay sabor coca cola esto lo bueno que tiene es pues que mejora el rendimiento tiene ese plus como aquí pone además este también lleva guaraná además te pone el iconito que es vegano como aquí podéis 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 verlo pues bueno además tiene un plus de sodio de sodio y cafeína con ese guaraná en la energía que te da esa energía inmediata y además lo que tiene es que va muy bien para el tema de la resistencia lleva pues te tomas uno cada 30 minutos y te da ese plus habría que decir que hablando de que si estuviésemos por ejemplo utilizándolo en una maratón o algo un poquito más corto de distancia pues si quieres habría que tomarlo cada 45 entonces esto dependiendo un poquito de calor cada 35 estos son geles de 40 gramos como aquí pone 40 gramos 100 kilocalorías y lo bueno que tiene a tener estos tipos de cafeína es que activa el metabolismo y entonces activa el metabolismo quema más el tema de las grasas y lo usa como fuente de energía y entonces no usas tanto de lo de glucógeno muscular perdón me queda en blanco de glucógeno muscular y además pues como ahorras eso pues tienes una mejora de la contracción muscular bueno pasamos ya al siguiente pasaríamos al último gel de los que tenemos que es el energy boost gil normal que lleva taurina y arginina como aquí pone que es una combinación de hidratos compuestos y simples aminoácidos y vitaminas y además como tiene ese puntito de taurina retrasa también la fatiga ya sabéis que también la arginina es una combinación muy bien además ya sabéis que este tipo de gel sí que habría que tomarlo cada 45 minutos se hace por ejemplo que esto mucha gente me ha preguntado entrenos de fuerza entrenos de gimnasio al gimnasio mismo pues lo tomas 30 minutos antes y vas a gimnasio ese puntito que necesitas son geles estos de 42 gramos y tienen 97 kilocalorías como veis se parecen pero no son iguales los que es que tiene victoria de aquí pasaríamos al ciclo energy pro que sería este de aquí que son 500 gramos a medio kilito aquí lo pone en este caso tienen varios sabores tienen sabor por ejemplo mango y naranja que sería este mango naranja a qué sirve esto pues es una fuente energía de fácil asimilación de compuesto de de clíster dextrin como aquí pone también porque es vegetariano de clíster dextrin que es este compuesto novedoso se puede decir que lo sacan de la amilopectina y es ese tipo de carbohidrato que va muy bien y como ya le digo es algo va muy bien esto el tipo de uso que podría tener por ejemplo vamos a dejar en su sitio aquí serían dos cazos son 50 gramos con 500 mililitros de agua lo que sería un shaker o un bidón de agua lo que sería un bidoncito de estos de agua son 600 pues un poquito menos vale en este caso el victory que tenemos aquí pues sería entero sólo 500 mililitros cada cuánto habría que tomarse esto pues durante el ejercicio cada 90 minutos sea lo suyo cada hora y media tiene 191 kilocalorías a que nos viene bien también pues nos viene antes los días previos para cargar bien lo que es el glucógeno muscular con esa carga de hidratos con esta amilopectina que nos va muy bien que será dextrina que viene de la amilopectina y también nos vendría bien cuando terminemos el ejercicio por ejemplo una guerra por etapas y tal para recuperar va muy bien para recuperar ese glucógeno muscular que hemos perdido me comemos un plato de pasta pues te tomas esto y luego igual si te entra pues te muestro en el plato de pasta entonces vendría muy bien con otros productos ahora seguiríamos por ejemplo con la endurance bar que son las barritas estos me encantan tenemos aquí por ejemplo de sabor sabor tropical y este que es sabor chocolate blanco y plátano esta barrita es una barrita altamente energética como veis aquí está el símbolo de la avena porque tiene un 46 por ciento de la mitad de la barrita es prácticamente avena además lleva también como tipo de hidrato de carbono fruta que es piña y papaya por eso tenemos los dibujitos de la piña y de la papaya y del plátano son barritas de 85 gramos como podéis ver aquí lo pone 75 gramos son barritas que puedo decir que pesa bastante esto que nos sirve pues antes o durante no puede venir está está este tipo de barrita de estos dos sabores a ver si que es cierto que son un poco altas en grasas porque tienen 20 gramos de grasas tienen casi 400 kilocalorías 394 kilocalorías y hidratos de carbono tiene 49 gramos o sea son potentes y los sabores pues son plátano y chocolate y fruta tropical como os comentaba antes entonces son una barrita que recomendaría sólo para utilizar en los entrenamientos o por ejemplo si vas a correr un ultra y cosas así pues el día de antes para si tienes hambre o quieres picotear o estar nervioso pues entonces sí pero si no de diario de normal no lo recomendaría porque son muy potentes y altamente calóricas como dice la marca pasamos al siguiente pasamos al performance como aquí tenéis performance esto simplemente son unas cápsulas que sirven a combatir el estrés oxidativo lo hace con micro algas y con vitamina c como aquí ves reduce la fatiga y es antioxidante vienen 30 cápsulas habría que tomar una al día y bueno no tiene mucho más misterio también pues como aquí pone pues podría ser parte de una recuperación porque va muy bien para recuperación y tienes el plus de vitamina c pasamos al siguiente ya pasamos a lo que sería para mí que llevo utilizando ya varios años y sería el total recovery que es un electrocado es cambiar de sabores esto lo que hace es recuperar a nivel total minimiza el daño muscular glutamina bca es electrolito vitaminas dextrosa proteína de suero es todo muy bien este además son 750 gramos no son 500 se utiliza sólo un cazo y son 50 grámitos y que suelo hacer yo pues en ese cazo pues lo hago con 250 mililitros de agua ya como ves es la mitad de agua porque entra muy bien y normalmente hay varios sabores de hecho hay chulata de naranja y sandía este por ejemplo ahora es de sandía porque porque el verano y me gusta ponérmelo con un poquito de hielo y la verdad es que queda fantástico y se hace fresquito es que con el hielo fresquito queda muy bueno de verdad qué más cosas y tiene 192 kilocalorías y como es total recovery se supone que habría que utilizarse después del ejercicio cuando conviene pues cuando has hecho ejercicios muy fuertes o más de dos o tres horas cuando me lo suelo tomar yo también en carrera cuando yo digo bolsa vida me tomo el recovery me refiero a esto esto es lo que a mí me da la vida en carrera pero hay que probarlo antes en los entrenamientos porque este ya no es de fácil digestión no es como el otro entonces esto hay que entrenarlo y ya pasamos a lo que sería lo último lo que son las salt fmc tablets como aquí veis tienen 15 tabletas como aquí nos pone 5 5 letrolitos 3 vitaminas sabor cítrico a qué nos sirve esto pues bueno aquí como como te lo indica tiene es una reposición mineral para rellenar ese tipo de sodio potasio calcio magnesio zinc lo que hace es para distancias largas lo que hace es que no baje ese rendimiento no disminuya ese rendimiento recuperando con vitaminas y esos salen minerales además también tiene tiamina riablofibina y b6 vitamina b6 habría que tomar esto cuando estamos compitiendo o entrenando por ejemplo trail o en la bici son días como los que están empezando a ver ahora que necesita de calor habría que tomarse dos tabletas en un bidoncito de 500 mililitros de agua cada hora así que como veis es dura un poco los paquetes y va bastante bien entonces esto cuando viene muy bien pues sobre todo cuando corremos hace mucho calor cuando es la hora más fuerte del sol en un ultra cuando estás en la bici y a lo mejor te notas que no te puede entrar nada porque vas a un ritmo muy acelerado pues esto esto va genial para todo esto bueno esto es todo lo que tenemos de victory no quiero alargar mucho más el vídeo comentarme qué marca usáis vosotros yo no me caso con ninguna marca siempre digo ninguna marca perfecta sí que hay varias que me gustan por ejemplo el ex elis de firway nos encanta así que tenemos el vídeo victoria nos encanta nutris por nos encanta los se nos encanta y varias marcas no hay ninguna que diga sea perfecto así que nada esta es mi review de lo que a mí me gusta de la parte de victoria y muchas gracias a victoria y muchas gracias a todos los que me seguís y nada comentarme si conocí estos productos o parece un interesante parece si creéis que falta algún producto o si utilices alguno y para vosotros es inimpensable así con todo esto es un saludo y adiós